A pesar de que una PC y un celular son bastante diferentes, tienen muchísimas cosas en común como por ejemplo el nombre y las funciones de muchos componentes, los cuales se encuentran tanto en un dispositivo como en el otro. Por eso es normal que surja la pregunta de ¿podemos cambiar el procesador de un celular? Hoy luego de muchos años les voy a responder que tan posible o imposible es realmente esto. Si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas, mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Todos alguna vez hemos fantaseado con cambiar el procesador de nuestro teléfono celular por otro muchísimo más potente, de la misma manera que se hace con las computadoras. Pero de entrada hay que decir que esto es imposible, o al menos muchísimo más complicado de lo que uno podría creer. Al igual que en un anterior video el cual titulé todo lo que debes saber sobre procesadores o algo así, es necesario aclarar un par de cosas medio complejas aquí para poder responder el por qué no se puede, y una de ellas es claramente el tema de la arquitectura. Primero entendamos estos dos términos, X86 y ARM. Sí, ya sé que esto les sonará a chino, pero tranquilos que ya les explico. Para no hacerles explotar la cabeza, X86 es el conjunto de instrucciones utilizado en los PC y ARM la arquitectura utilizada en los dispositivos móviles. A pesar de que ambos son, digamos, maneras de hacer un procesador, no podrían ser más distintos e incompatibles entre sí, por lo que no hay manera de hacer funcionar un procesador X86 en arquitectura ARM y viceversa. Simple y sencillamente porque son muy distintos. Con eso me estoy refiriendo a la manera en la que está estructurado el procesador y cada uno de sus núcleos. Y claro, hay que tener en cuenta cosas como que, por ejemplo, ARM ha venido desarrollando núcleos Cortex cada vez más potentes y más eficientes energéticamente, que son los que integran muchos fabricantes de procesadores, claro, después de hacerles ellos sus modificaciones también. Recordemos que Qualcomm, MediaTek, Exynos y todos los demás se basan en los diseños de ARM. Y en PC las cosas tampoco es que sean tan sencillas, pues generación tras generación de nuevos chips Intel y AMD mejoran muchísimo a nivel de arquitectura, creando las suyas propias obviamente basadas en la que ya mencionamos anteriormente. Aunque un dato curioso es que desde hace tiempo ya no es solamente X86, sino también X86-64, que es la arquitectura de 64 bits, lo que también les podría explicar en un próximo video si quieren. Pero aparte del tema de la arquitectura, hay otra razón quizá un poco más obvia, que tiene que ver nada más y nada menos que con el mismísimo formato físico del chip. Mientras que un procesador de PC se coloca sobre el zócalo y se asegura, pudiendo ser cambiado cuantas veces el usuario quiera, un SOC o System on a Chip, conocido vulgarmente como procesador, aunque integra el procesador, el modem, la GPU y otros componentes más, por lo que el nombre correcto sería plataforma móvil, va integrado directamente en la tarjeta madre de tu celular o tablet, por lo que no hay posibilidades físicas de cambiarlo de manera sencilla. Y aunque las hubiesen, no funcionaría por lo que ya expliqué anteriormente. Pero vamos a ignorar la lógica por un momento. Suponiendo que de una u otra forma haces entrar una Core i9 en tu celular, y de alguna manera logres que funcione a pesar de tener una arquitectura totalmente distinta, esta trabajaría por más o menos medio segundo antes de que la potencia del procesador se drenara tu batería. Y es que también hay que tener en cuenta eso, por supuesto. Las plataformas móviles, al estar diseñadas para móviles, consumen muchísimo menos, son más energéticamente eficientes. Y con esto respondemos a ¿Por qué no se puede poner un procesador de celular en un PC o viceversa? ¿Alguna vez se te había pasado por la cabeza esta idea? Déjame saber tu opinión en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávenselas manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!